El señor presidente, todos los compañeros de gobierno se encuentran recorriendo el país, escuchando a los jóvenes y dando salidas. Era un anhelo por muchos años la gratuidad, la iniciamos en el gobierno del presidente Iván Duque, pero fruto de todo este proceso, de todos estos acuerdos, estamos por primera vez en el país garantizando la gratuidad para los tratos 1, 2 y 3 de todas las instituciones públicas. Así que juntos firmamos los convenios que hacen realidad en las tres instituciones de educación superior pública la gratuidad. Lo anunciamos, pero queremos que toda la gente lo vea ya en el territorio con una alianza con cada gobernador. Le damos la bienvenida a la señora ministra, realmente muy agradecido que su liderazgo en el gobierno nacional se ve reflejado hoy en todas estas grandes noticias que recibimos para el departamento de Bolívar. Desde el 2020, segundo semestre, le dimos sí a la gratuidad en el departamento. Esta vez fuimos también partícipes de esta gran noticia que en buena hora llega para toda la comunidad estudiantil, la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 de nuestra educación superior. Es una gran noticia que va a permitir tener un Bolívar primero en competitividad. El proceso de gratuidad para todos los estudiantes del país, de todas las regiones, que han sido admitidos en el sistema público, recordemos que son 63 instituciones, como la que hoy nos acoge la Universidad de Cartagena, muchas universidades en todo el país e instituciones técnicas y tecnológicas. Para todo ello cubre el programa. Son más de 695 mil estudiantes beneficios. ¡Gracias en familia! ¡Gracias!